Hablamos de colores, colores que son ideales para tener en el dormitorio, que uno debiese elegir porque favorecen el descanso, favorecen el amor. Sí, mira, los colores que recomendamos para las piezas son siempre colores, tonos claros, tonos pasteles, incluso de preferencia un azul clarito, porque es un tono que trae descanso, relajación. También puede tener algo de rosado, siempre colores claros. Ya principalmente para parejas es bueno tener algo... Eso a propósito de pasteles, digo yo. No, perdón. No tener pasteles parejas, pasteles no. No, pasteles parejas no, pero sí colores pasteles. ¿Y qué pasa con el rojo furioso, la pasión de la pareja? Mira, esto te acelera, esto te acelera. Podemos tener elementos. Cambia, cubre, cama, Jenny. Claro, incluso, por ejemplo, si una persona es muy idiota, muy enojona, y utiliza mucho, digamos, el rojo o el dormitorio rojo, tú vas a dormir tenso. Entonces, en vez de tener una noche de amor, de pasión, tú vas a estar tenso. Esta imagen, por ejemplo, vemos, está bonita, los veladores están bien colocados, la posición de la cama, pero podemos ver que, digamos, tiene muchas tampas, muchas flores. Entonces, como que te cansa, te agota. Agota, lo más relajante posible, ¿no? Sí, y el espejo también, que nos recomendamos, el espejo adentro del dormitorio, de la habitación, no recomendamos. Y arriba de la cama, tampoco. Andas acá, aló, vaya desarmando. Porque esto incentiva al boyerismo, incentiva a tres. Entonces, siempre debe tener el espejo adentro, digamos, del closet. ¿De la puerta? ¿De la closet, que no se vea, que no dé reflejo a la cama? No, no, a no ser, digamos, si tú quieres pasar un momento de pasión, ahí tienes que... Abre el closet, y después cierra el closet. Para una vida diaria, y también muchas tampas, como vemos, muchas flores, también cansa, te absorbe, ¿cierto? Cierto. Hasta te deprime, tú entras y ya, es como que te roba la energía. Otra cosa que te absorbe, te lo digo como madre, es de repente uno tiene que dormir con los hijos. ¿Y qué hace? Uno encuentra una idea genial, y agarra la cama y la esquina, a la pared, ¡pah! Entonces pone al hijo entre la pared y uno, para que no se caiga rodando, etc. Eso parece que, según el Feng Shui, no es bueno. No, no es bueno. Bueno, eh... ¿Qué hace uno cuando tiene? Tener el hijo adentro del dormitorio, esto... ¿Ah, también es malo? Tener el hijo adentro del dormitorio, poco tiempo, poco tiempo. Ahora entiendo todo. Pero lo ideal no es tenerlo a tu lado. Por último, que al frente de tu cama, en un riconcito por ahí, tú tengas la cama de tu hijo, pero no a tu lado, porque tu atención va a estar totalmente concentrada a la guagua justamente que está a tu lado. Ni tú descansas, ni presta atención a tu pareja. Y si no, no tiene pareja... Y tampoco... No importa, pero... No va a tener tampoco, a ese ritmo no va a tener nada. Va a ser peor todavía, porque es importante que el dormitorio, que la concentración del amor, esté todo dirigido... Para dos. Es cierto. ¿Ya? Para dos. Entonces, dos almohadas, ahí, por ejemplo, vemos dos almohadas, respaldar está muy bueno, los veladores, pero tres almohadas, o dos, o cuatro. Siempre en pares. En pares. Muy importante. Dos, seis, bueno... Sí. ¿88? Siempre en pares. Oye, y las plantas, porque de repente uno dice, no, la planta no te saca el oxígeno, te tira... Tira malo, no es bueno, absorbe de energía. De repente hay gente que le encanta el helecho, la palmera, las flores, todo el dormitorio. Pero las plantas no son buenas en el dormitorio. Ah, no. Por el oxígeno, justamente porque, digamos, te saca, te absorbe, porque las plantas tienen esto, de absorber energía. Entonces, no te vas a dejar dormir tranquilo. Puedes tener plantas y debes tener plantas en todas las casas. Perfecto. Pero no hay dormitorio. Pregunta, otra pregunta. Esto está muy bueno. A ver. Esto está muy bonito. Vea. ¿El respaldar? El respaldar de la cama, la importancia del color, digamos, de los muebles, la importancia del color de la pared, de la iluminación natural, que también es muy importante, la ventana con una cortina, digamos, suave, está muy, muy bueno. Hay una cosa que dice, fotos de pareja, nunca solos, en los veladores, por ejemplo. Sí. ¿Las fotos de quién? Justamente, en los veladores, debemos tener las fotos de la pareja, porque representa, digamos, la unión. Si pongo fotos, me estoy hablando de mi individualidad. Otra cosa muy importante, que la gente se olvida, en los veladores no debemos tener nada que relacione al trabajo, facturas, cosas pendientes. Ya, debemos tener cosas que nos traen alegría, que nos traen tranquilidad, que nos dejen un estado óptimo. Ya, entonces, siempre importante. Otro pone dos velitas, como tenemos acá, dos velitas que simbolizan el amor, la pareja. Ya, podemos tener cristales rosados, que es importante también, ya, para tener como decoración, pero nada de llave de puerta, llave de auto, facturas. Papeles, boletas. No, de nada que te va a dejar... Fotos del ex. No, por supuesto que no. Fotos de hombres que no son pareja, por supuesto que no. Ya, eso tiene que esconder. Claro. Entonces, en el velador, importante tener dos lámparas, velas, las velas son muy buenas, y tener también, digamos, fotos de las dos. Vamos a decir,